hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar bueno para empezar hoy ha estado en el programa sálvame jorge javier vázquez presentando y por supuesto ha estado aquí con antes con el tema del supuesto familiar este de antonio david flores porque no es familiar de olga si no es un familiar de antonio david flores y que ellos pintan que era una persona que estaba absolutamente aterrada no este y digo yo para qué te pones a hablar si vas a estar asustada ellos dicen que no es ninguna redactora que es una persona que ha tenido mucho contacto con ellos que de hecho sus hijos son primos de esta rocío flores y de david flores con los cuales tienen muchos lazos o sea que se ve mucho de estos familiares pues que con los que tienen mucha unión entonces yo no entiendo por qué esta mujer porque aparte kiko hernández ha dicho que esta mujer no ha cobrado nada entonces que además ha sido operada del corazón que tenía un ataque de taquicardia tú sabes cómo pintó sálvame todo esto de que casi que estaban esperando unos pandilleros ahí afuera esta señora y por eso la tuvieron que proteger proteger muchísimo porque le podía pasar algo porque esta señora temía no por ella sino por sus hijos o sea que qué cosa tan espantosa aparte la cantidad de mentiras que dijo esta señora que por cierto aquí como matemoros le enviaron un mensaje diciendo que éste era mentira una cuestión que dijo la señora que supuestamente en la boda de antonio david y olga moreno cada cada invitado tenía que pagar 100 ciento y pico de euros este para bueno en aquella época era pesetas no pero para como invitado pues para poder comer el plato pues el plato que se van a comer por puesto eran más de ciento más de 100 euros ciento y pico de euros no entonces total que a matamoros le enviaron un mensaje le dieron que esto era absolutamente mentira matámoslo matámoslo estaba súper disgustado porque resulta que jorge javier le estaba diciendo una cantidad de cosas especialmente porque él dijo que rocío flores en el programa de la mañana de diana rosa pues estuvo muy bien que la vio muy tranquila muy centrada etcétera y estaba javier pues está en un plan de que no le gusta que digan nada de rocío flores y es que este ellos venden de que allí hay este la pueden hablar con total libertad que se oyen todas las opiniones pero resulta que cada vez que quico matamoros va a decir algo en positivo de esto o va a rebatir algo pues le caen encima y especialmente este jorge javier que le empieza a decir una cantidad de sandeces y de pesadeces en plan ridiculizarlo no de hecho le dijo si fuera si la que hubiese hablado esta mañana hubiese sido chabelita pantoja no te pones colérico no te pones así tan entendido no de que entiendes mucho a la niña a rocío flores que por cierto en un momento dado le dicen la niña y viene el vulgar de quico hernández y dice que niña porque tenemos que llamar esta mujer de 25 años niña se ya tiene pelos allí o sea qué cosa tan vulgar y tan ordinaria y definitivamente a quico hernández se le olvida que algún día sus hijas van a ser adultas también y que la vida da demasiadas vueltas como digo yo entonces estuvo allí el arasaje para afirmar y seguir confirmando que ella ya sabía lo de la separación de verdad que me ha decepcionado muchísimo el arasaje porque yo dije bueno una que otra cosita que dijo de olga ya hasta allí no 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 ella fue y ya básicamente ella habla de cuando eran amigas olga y ella además ha dicho que está marta lópez pues se peleaba por ser como la amiga de olga moreno para tener platos pero que vamos a ver marta lópez antes de entrar en superviviente ya estaba en sálvame y ya estaba en ya es mediodía es decir marta lópez tiene miles de años en la televisión desde crónicas a tu lado en fin en gran hermano y en tal caso a la que le hace falta platos es al arasaje entonces por supuesto allí se puso ella a decir que el día ese de la famosa comida pues se hablaron demasiadas cosas vino a decir como que olga es una persona fría que en momentos en la playa de tensión y tal ella se ponía como muy rígida no y que aparte rebate todo cuando alguien le lleva la contraria pues rebate todo mira el arasaje en fuego ya decir a pintar un perfil de olga como que de una mujer sumamente fría que casi no lloraba que controlaba digamos los tiempos porque había momentos en que esté por ejemplo hablando de su marido ella dice bueno posiblemente ahí lloraba y estaba así porque lo echaba de menos porque lo extrañaba pero había momentos en que se le hablaba por ejemplo de marta riesgo le preguntaron y nunca habló de eso ya lo aclaró o sea que nunca hablaron de eso nunca mencionó a esta persona marta riesgo pero sí que ella insistió que por lo menos había momentos en que había discusiones en que lara decía que ella estaba llorando y está olga moreno pues estaba como era muy templada dijo ella y tenía mucho tiempo no yo creo que ya lo ha demostrado por eso que ganó ese concurso no por tener temple pero por supuesto ahí en sálvame agarraron esto como como con que no es una virtud sino un defecto no que quede fría calculadora que que este rebate las cosas cuando le llevan la contraria que le gusta dominar al grupo pero bueno hay gente que es líder la gente que es líder es así la gente que tiene voz de mando es así como javier vásquez no él no se impone allí en sálvame no se le impone no se le impuso hoy varias veces aquí con tres o cuatro veces y lo domó y lo dejó ahí calladito que en un momento dado esté a que equipo matamoros tiene rato sin hablar y matamoros le dijo que estaba disgustado igual antonio montero empezó a hablar allí dijo una cuestión que del tema este legal de antonio david y este habló claramente pero ya después le cae encima todo el mundo y ya no lo no habló más en el resto de la tarde porque allí lo que tenían hoy voz y voto era maría patiño javier 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 vásquez y este equipo hernante que estaba con su mal aval mala baba y dándole por supuesto todo a toda la fe y toda la credibilidad a la señora de la sábana a la señora casper a la señora esta que que tuvo mucho aplomo para ir a rajar de su propia familia si es que su supuesta familia porque equipo hernández insiste en que familia de antonio david y éste dice que que a ella si le da credibilidad pero este que cuando matamoros le está rebatiendo algunas cosas pues parece mentira que al compañero de trabajo pues se la se la quita no de cuajo y e igualmente antonio montero que ha dicho que ha hablado con antonio david y que antonio david le dijo que por favor no se metiera en berenjenales por él que cuidara su trabajo etcétera qué te puedo decir mira el programa definitivamente es asfixiante lo vi porque necesitaba saber hasta dónde iban a llegar qué más iban a decir hoy se reafirmó lo del tema maltratos la la persona está que de la sábana pues decía que prácticamente que rocio carrasco fue noble porque no lo contó todo que ella y que la escucharla vio toda la docu-serie se sintió absolutamente identificado con todo lo que ella había visto en ese entorno de antonio david que era casi que un capo por decirlo de algún modo que exigía respeto al igual que olga moreno que se sentían casi que más que todo el mundo que todo el mundo de la familia le teme bueno mira una cantidad de barbaridades empezaron a burlarse también del tema de los carteles maría patiño se ha venido arriba y dice que quien pone denuncias falsas es rocio flores porque rocio flores dijo que todo aquel que diga lo dijo esta mañana en el programa de anna rosa que ella ha puesto denuncias falsas pues ella lo va a demandar todo el que diga sandese ella lo va a demandar esta mañana lo ha dicho por supuesto jorge javier se ha despachado a gusto diciendo que rocio flores una prepotente una altiva etcétera y de verdad que están sin freno yo digo que están sin freno porque el tema de este rocio flores pues lo han sobreseído el tema de su sentencia de cuando era menor de edad la sentencia de la supuesta paliza contra su madre y entonces yo veo que ellos van como un tren sin freno hacia adelante llevándose por delante a lo que sea o sea no les importa nada de hecho en un momento dado estaba buscar cornejo al lado del director y entonces javier lo saluda hola oscar y el tipo se fue corriendo o sea no quiso que que las cámaras lo enfocaran ayer también estuvo ayer antier y es muy raro no que él esté por allí pero debe ser por el por cómo está esta movida montada con ellos pero este ya te digo que el programa de hoy todo 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 ha sido hablando de rocio flores y antonio david flores otro programa a base de linchar a estas personas de decir este demasiado hacer demasiados comentarios con demasiado odio con demasiada ironía objeto de burla además y maría patiño bueno ni te la puedo definir de lo arrogante que está después que hace años hace tiempo pues decía cosas como que fidel a la presionaba la podía demandar etcétera pues hoy en día maría patiño digamos que es la defensora número uno de rocio carrasco y de fidel albiac y es la persona número uno en ese plató en echar tierra a antonio david flores rocio flores de verdad que el programa me dejó con dolor de cabeza tuve que dejarlo de ver porque es que te indignas tanto te indignas tanto que o sea es lo que digo siempre sientes que esta gente es tu familia del modo en que afecta no pero es por el tema de lo injusto o sea es tan injusto lo que están haciendo tan injusto y tan abusivo y se sienten con el poder de hacerlo simplemente porque tienen dinero y porque quieren venganza esto lo están haciendo estos dueños de la fábrica de la tele simple y llanamente por venganza y no se paran a pensar que podría ser antonio david o la misma rocio flores o esta olga moreno en un momento de desesperación ellos no se detienen a pensar en eso no se detienen a pensar que tienen una niña pequeña y todo el tiempo están con el tema de que rocio carrasco no ha hablado en 20 años y entonces como ha hablado pues todo es sí todo es positivo todo lo que ella dice pues es afirmativo y es palabra de santo y de verdad que me parece absolutamente horrible el programa de hoy jorge javier con una chulería suprema con una chulería inaguantable y después va y dice que rocio flores una chula y una prepotente dios mío el paraíso de los ególatras es sálvame maría patiño jorge javier vázquez kiko hernández laura fa carlota corredera gema lópez todas esas son personas súper ególatras que ególatras perdón que ahora jorge javier vázquez pues llama ególatra a esta rocio flores y que quieres que haga rocio flores que no defienda a su padre que odia a su padre que diga que es infeliz con su familia que odia a su familia eso es lo que tú quieres escuchar por apoyar a una mujer que no es capaz de amar a sus propios hijos porque te conviene creerle todo tú sabes que no le crees pero como lo que están moviendo son millones pues tienes que ir a favor de fábrica no como dices tú a favor de obra pues mira ya lo estás haciendo y han destruido esta familia moralmente emocionalmente es un daño enorme y no se detienen yo veo realmente que se ha reactivado el veneno se ha reactivado el odio se ha reactivado el linchamiento van a por todas definitivamente ya te digo que kiko matamoros intentó cuatro veces decir primero él dice que él tiene dos informaciones una buena y una mala pero esto dirigido a esta carmen borrego y entonces él se para con su tono irónico javier le dice últimamente matamoros hablas más que haces algo así le dijo hablas más de lo que haces o sea de verdad que qué arrogancia de verdad que resulta absolutamente desagradable yo creo que yo trabajo ahí en sálvame y me levanto y me voy corriendo o empiezo a pegar el grito como una loca de la impotencia entonces empezó a llamar olga a esta marta lópez hay perdón perdón es que se me sale no sé por qué te estoy llamando holga entonces como estaba montero aquí que montero dijo algunas cositas interesantes que ya yo lo he reflexionado con alexander entonces hay mira está antonio y olga decía jorge javier o sea de verdad que es sumamente deleznable cómo será que un familiar de él o una hermana de este jorge javier le hagan todo lo que ellos están haciéndole a esta familia de verdad que vieron es una prepotencia y una arrogancia que no tengo otra palabra como definirlo prepotencia arrogancia y odio todo eso mezclado se de venganza todo eso está mezclado en ese programa ahora mismo de verdad y aparte coaccionan coaccionan a todos los empleados a todos los que trabajan allí a que si dicen algo de en contra de rocío carrasco pues te ridiculizamos entiendes como han hecho con matamoros que yo estaba flipando es ni siquiera matamoros intentó defender a terelo y ya como ahorita digamos que ahora la reina de de sálvame y la protegida número uno es carmen borrego pues también le dije es que defiendes a veces unos temas con una vemencia o sea de verdad que que yo estoy flipando yo digo matamoros retírate de sálvame yo creo que para su salud mental y para su moral y para su ego eso es lo mejor que puede hacer porque hay todo el que lleve algo en a favor de los flores morenos pues tiene ese plato de enemigos totalmente ya la fábrica entonces para que están ahí a ver es que es una hipocresía inmensa bueno mi gente ve ya estará un poco lo que te quería comentar de lo que sucedió hoy en sálvame dieron total veracidad a la señora de la sábana blanca a matamoros lo callaron cuatro veces este jorge javier el arrasaje fue a rajar de olga moreno y que te quieres que te diga que antonio montero pues también calladito toda la tarde igual que marta porque si hablan mira cállate no tienes nada que decir positivo de esa gente que son lo peor o sea es que básicamente los tratan así o sea así que váyanse a la plaza del pueblo y ahí los linchamos entre todos les tiramos piedras huevos etcétera en fin bueno mi gente bella esto era todo lo que te quería comentar por este vídeo si te ha gustado te invito a que le des un like si no estás suscrito te invito a que te suscribes y no te olvides darle a la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao